1, 2, 3, 4 ¿De qué quiero tanto? No me preguntes más de qué tanto Me despierto en ti cuando despiertas Me despierto en ti cuando la luz se ama a tu puerta Y en las mañanas salto la langona de tu capa Soy el negro brillo de tu pelo Y cara en la tibieza de tu espalda, de tu espalda Yo soy la aventura de una realidad, de una ternura Yo soy la libertad, tú la esperanza La vida que me das y no me alcanza, no me alcanza Hoy que herida mía Damos el amor con alegría Temos de vivir con fantasía Un día sin temor Y hoy es el día de su día Oh, 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 oh Tus temores, tu piso y el fuego, deja la tristeza del invierno Cuando tú no estás hoy en silencio, quieres decirte que me quiero Yo soy la aventura, tú la realidad, tú la ternura Yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me das Y no me alcanza, no me alcanza, hoy querida mía Damos el amor con alegría, hemos de vivir con fantasía Pudieron sin temor, y hoy es el día, nuestro día Y no me alcanza, hoy es el día, nuestro día Gracias.